19 minutos pasan de las 9, seguimos en desayunos informales y la Intendencia de Montevideo determinó la reubicación que es temporal de la feria que todos conocemos como la de los Techitos Verdes para iniciar la renovación de esa plaza que es la Plaza Uribe y para eso también tienen que mover la estatua de Uribe. La intervención está asociada al proyecto de la reestructura de la avenida principal 18 de julio, el proyecto comienza a ejecutarse este mes y como decíamos incluye entonces todo el traslado de los Techitos Verdes de estos locales hacia la plaza de los 33. Y vamos a hablar de este proyecto con el alcalde del municipio B, Carlos Varela, buenos días. Buen día, ¿cómo andan por ahí? Bien, muy bien, Carlos. Un placer acá estar contando. Estás por allí, son muchos los cambios, hay vendedores que están de acuerdo, otros que no, algunos vecinos que se quejaron, otros que dicen que el proyecto es mejor, ¿cuál es tu opinión? Bueno, claramente todo cambio genera algo de miedo en términos de comercialización, también la duda razonable si voy a vender más, si voy a vender menos, pero lo que era importante era no dejar sin trabajo a estos permisarios, estos trabajadores que durante 6 meses que dura la obra, teníamos que encontrarle una nueva locación. Se estuvo buscando mucho, se estuvo por distintas locaciones, a propuesta de ellos, a propuesta de distintos actores que participaron en todo este proceso, y realmente el lugar más adecuado fue en la plaza de los 33, aquí sobre Colonia y sobre Minas, no es una estructura invasiva del espacio público, por supuesto invade las veredas, pero son veredas generosas, anchas, y estamos hablando de una instalación provisoria, de una instalación en la cual no va a ser permanente, podemos estar hablando de que en esta plaza de los 33 durante mucho tiempo hubo comercialización de forma permanente, en estructuras muy similares a las de los techitos verdes que ya hace años que nos olvidamos que estuvieron, estas estructuras van a estar acá solamente por el tiempo que dure la obra, estamos hablando que primer trimestre del año próximo tenemos expectativa que la obra esté terminada y por tanto ellos vuelvan a una nueva locación, locación que va a estar reacondicionada en la lógica de ganar espacio público, de que la plaza sea una plaza pública, que como propuesta diferenciadora, como otras tienen hamacas, juegos y demás, esta plaza tenga un sector de comercialización reordenado en mejores condiciones y que esto también ayude a seguir con esas fuentes de trabajo, cuidando esas fuentes de trabajo que si no pueden estar agredidas por nuevos sistemas de comercialización. Bien, Carlos. Entonces, la idea es ganar, ganar. Claramente hay vecinos que no les ha gustado que esto venga a la plaza de los 33, tienen que entender que atiende a una necesidad de fuentes de trabajo, de cuidar las fuentes de trabajo que necesariamente teníamos que sacar de la plaza de los 33 porque la obra implica hacer a nuevo los pavimentos, hacer todo un sistema lumínico para la plaza y mejorar la infraestructura global de la plaza que, como te decía, lo que se gana es en espacio público y ese espacio público va a tener una propuesta de comercialización. Bien. Algunos de los comerciantes lo que hablaban era de mantener la seguridad que tenían en la plaza Uribe, hablaban también de los baños y de la estructura que tenían medio que con algún temporal o que son más fáciles de romper en el caso de robo. Bueno, acá claramente la estructura se hizo con lógica de condiciones para albergar su comercialización. Y hay criterios que indudablemente tienen que aportar ellos desde la organización colectiva, como es el cuidado, la seguridad, la limpieza, como hacían en los techitos verdes. En perspectiva de lo que se viene, obviamente vienen lugares mejorados, tanto el sector de comercialización, tanto en la lógica del espacio público y la comercialización. ¿Por qué? Porque el nuevo espacio a crear va a tener baños, va a tener probadores. Estamos hablando de un traslado provisorio y con esa perspectiva hay que entenderlo. Yo creo acá que si uno se pone al lado de los comerciantes, la duda, el miedo lo entiende, pero también no es la postura mayoritaria, por el contrario, mayoritariamente están todos muy contentos porque esto representa la perspectiva de mejora en lo que representa al corto plazo la nueva instalación. ¿Los locales en este caso, la elección fue por sorteo? Sí, el traslado se hace por sorteo, obviamente es un sorteo frente a escribano público con la presencia de ellos y la reubicación a la nueva locación también se va a hacer por sorteo y es parte de las cosas que lo hemos hablado con ellos, hemos trabajado. Esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo, es una obra muy esperada que va en el marco de la mejora de la avenida Fernández Crespo, que si uno la mira en perspectiva ha venido transformándose, más allá que falta mucho todavía, ha venido sufriendo transformaciones de cambios radicales con referencia a lo que era y lo que es, con obra pública y obra privada, sistema cooperativo de vivienda, vivienda promovida, edificios públicos, edificios privados. Y en este caso la cabecera de Fernández Crespo sobre 18 se une con otro proyecto que es el de 18 de julio, que también viene a ayudar, a colaborar con el plan de mejora de 18 de julio, la adecuación de este espacio público tan emblemático y que no lo hemos comentado todavía, pero sí ha salido públicamente, el monumento a Manuel Oribe va a cruzar hacia la vereda de enfrente, con eso vamos a ganar más espacio público, además de la disminución de cantidad de estructura. Hoy el espacio actual de la Feria de los Techitos Verdes tiene construcciones en el entorno de 200 estructuras, la mayoría en desuso, eso es lo que hace el estado de degradación mayor, y va a pasar a ser una feria del entorno de los 85 puestos. Por tanto, estos dos elementos van a generar mayor espacio público para disfrute colectivo. Estamos hablando de la zona de muchos vecinos. Para los que no están tan a favor, es aguantar estos meses porque todo va a ser para que en realidad trabajen mejor. La estatua, el monumento, ¿va a quedar enfrente ya fijo o vuelve también? No, no, va a quedar fijo en la prueba de 18 de julio, Bransen y Rivera. Allí ahora es una reinstalación en el entorno de un mes, se va a hacer, porque hay que hacer los cateos de suelo, hay que hacer el nuevo basamento, y necesitamos, la empresa está haciendo también la descripción a efectos de cómo va a ser este traslado, casi seguro lo vamos a hacer en un fin de semana, a efectos de no distorsionar la circulación por 18 de julio, porque claramente va a llevar unas cuantas horas de trabajo. Bien, Carlos, ¿cuánto es la inversión de este proyecto? La inversión global ronda los 28 millones de pesos. Bien, Carlos Barila, muchísimas gracias por este móvil y por toda la información. Por favor, a las órdenes como siempre, y bueno, invitar que hoy a las 10 de la mañana comienzan a trabajar los antiguos techitos verdes provisoriamente aquí en la Plaza de los 33, sobre Colonia y Minas. Perfecto, a partir de las 10, entonces, gracias, Carlos, un abrazo. Se va alejando de... Se va alejando del gobierno del Cerrito, se va acercando a la aduana Oribe, digamos. Va a tener que tener cuidado la gente cuando cruce... El monumento Oribe. Cuando cruce Oribe a caballo, ahí, 18 de julio, ¿no? Los techitos verdes se alejaron... Los techitos verdes, ustedes, en la película, en este caso, Oribe, con la animación. No, yo te he dicho, los techitos verdes fueron a alejarse de la DGI, que está enfrente. Sí, eso es todo. Hay mucho simbolismo, ¿no? Era una cosa hermosa. Veintisiete minutos pasados.